Antes de que sigamos muy cortico, pues quería de pronto expresarles disculpas a quienes se hayan sentido aludidos un poco con lo que estábamos discutiendo al principio de la clase, pero eso es interesante. Esto es un curso de ciencias y en las ciencias se debate y se discute. Hay que, eso sí, tener presente que ninguno de los argumentos es de carácter personal. O sea, no hay ataques directos entre científicos. Hay ataques a tus ideas, pero no a tu persona. Y eso es fundamental. En ciencias, vos puedes pensar distinto a mí, incluso creer diferente a mí, pero el argumento científico es el que se debate y el que se ataca nunca a la persona. Y en eso quiero ser absolutamente claro y, de nuevo, pues disculparme si es que algunos de ustedes sintieron que era un ataque personal. Definitivamente eso no sucede en ciencias. Y reiterarles de nuevo, este es un curso de ciencias. Aquí el debate está permitido, pero de nuevo, el ataque a las ideas se permite, nunca el ataque a las personas. Entonces, sigamos con el tema del que veníamos hablando. De todas maneras, el tema da para hacer algunas precisiones sobre lo que es un científico. La ciencia, pues yo pienso que vale la pena como aclarar eso en aras de lo que usted está planteando. Me parece una buena idea, pero de nuevo, miren, hay un problema muy grande. Y es que uno no define un científico como define una CPU. Si me entienden, una CPU tiene ciertas cosas. Tiene un procesador, tiene un ventilador, uno sabe armar una CPU. De hecho, eso es lo que se hace en la industria, los que arman CPUs. Un científico es un ser humano. Pero con su condición, debe y debe obedecer a su criterio. A su conducta dentro de su judicial. Sí, claro. Y por eso, precisamente, miren, de nuevo, yo soy científico. Y como científico, obviamente, tengo una visión del mundo. Tengo una forma de ver la naturaleza, de ver los fenómenos, de interpretar los fenómenos. Y es lo que puedo, es lo que puedo hacer. O sea, yo me paro aquí frente a ustedes y no puedo darles nada más allá de lo que yo sé y de lo que yo siento como científico y como persona. Entonces, probablemente, mis opiniones de la parte inicial del curso, pues, sonaron muy personales. Pero, pues, soy yo, exactamente. Soy yo el que estoy hablando. Y estoy hablando a nombre propio. Pues, es que yo no estoy diciendo que esta es la opinión general. No, yo soy el que está hablando y está opinando desde lo que soy y desde la formación y la cultura y lo que me he formado durante los 40 años de vida que tengo. Entonces, pero si hay, por eso yo no hablo de un científico. Yo hablo de lo que es la ciencia. Es que Pablo Cuartas no es la ciencia. Pablo Cuartas es un científico. Pablo Cuartas es un científico y es un profesor y es un papá y es un divulgador y es un ser humano. La ciencia tiene ciertos parámetros. En ciencia no se habla de lo que no se puede ver, de lo que no se puede medir. No, ni siquiera, no, usted puede hablar de cosas que no puede probar. De hecho, muchas de las hipótesis científicas no se pueden probar. Entonces, eso también es ciencia. O sea, cuando ahorita discutíamos cuál era la diferencia entre una especulación y una hipótesis. Es que la ciencia especula, pero especula fundamentada en unas leyes físicas, en las leyes de la naturaleza. Y más allá de eso, la ciencia no puede especular. Entonces, por eso la ciencia no habla de Dios. Porque Dios no es un tema de la ciencia. Galileo lo decía perfectamente. Galileo decía, si usted se quiere salvar, salvar su alma, ser un buen cristiano, bueno, la Biblia es el libro perfecto. Usted lee la Biblia y se va para el cielo. Diciéndolo de esa manera. Pero si usted quiere aprender sobre el universo, no puede leer la Biblia. Porque la Biblia es muy mal libro de astronomía. En ningún lugar de la Biblia explican cómo se mueven los planetas. Ni dicen que la Tierra está en el centro, ni dicen que está en otro lugar. Entonces, la ciencia habla de lo que sabe. Es así de sencillo. Y yo, como científico, hablo de lo que la ciencia me ha enseñado. Yo, en realidad, no puedo hablar más allá de eso. Y de nuevo, pues, digamos que la idea es estar abiertos al debate. Eso siempre es válido. Pero tener muy presente, obviamente, que se pueden, digamos, cometer juicios de, no sé, hacer un juicio malintencionado sin que esa sea la idea. Continuemos, entonces. Ptolomeo llevó a la magnificencia el modelo geocéntrico de Calipo y Aristóteles. Ptolomeo era un astrónomo griego de Alejandría. De hecho, vivió en Alejandría, en Egipto, a finales del siglo II. Y escribió lo que, para la época, posiblemente era la recopilación más amplia del conocimiento que se tenía. En geometría, en matemáticas, en geografía y en astronomía, obviamente. Este libro, que nosotros conocemos como el Almagesto, estaba dedicado, obviamente, a algunos de los libros del Almagesto. El Almagesto podía ser algo así como una enciclopedia británica. En los libros 9, 10 y 11, estaban exactamente dedicados a explicar el movimiento de los planetas. Y a, digamos, definir la manera mecánica de reproducir los movimientos planetarios. Almagesto es una palabra árabe, que significa el más grande. Pero el título original de la obra era algo así como la máxima recopilación. Entonces, finalmente, se hizo un nombre chiquito desde el árabe, que fueron los que tradujeron a Ptolomeo. Y se conoce actualmente como el Almagesto. Sin los árabes, nosotros no habríamos conocido a Ptolomeo. Porque, pues, de hecho, la obra de Ptolomeo, más mucha de la obra de Ptolomeo, se perdió en la biblioteca. En el siglo IV, cuando quemaron la biblioteca, cuando mataron a Hipatia, etcétera, etcétera. Claudio Ptolomeo, de quien estamos hablando, era astrónomo, matemático, geógrafo, y planteaba también la necesidad de estudiar la astronomía. Para obtener el conocimiento del universo, debemos estudiar el universo. Es una manera, digamos, sensata de hacerle preguntas a la naturaleza. Como les digo, la obra de Ptolomeo llevó el modelo geocéntrico a su mayor expresión. Esta doctrina o este paradigma del modelo geocéntrico se expuso en la sintaxis matemática, ahí está, que es más conocido por el nombre de Almagesto, que significa el más grande. ¿Cuáles son los principios de la teoría tolemaica? O sea, ¿qué es lo que Ptolomeo plantea en estos libros 9, 10 y 11 acerca del movimiento de los planetas? Primero, los cielos son esféricos y se mueven en círculos en torno a un eje fijo. Primero, ahí está la idea de que todo el universo gira alrededor de la Tierra. Dado que la Tierra es el elemento más pesado, eso es aristotélico, y todas las cosas pesadas se conducen hacia ella, quedan inmóviles en el centro. Eso es absolutamente aristotélico. Estamos hablando de los componentes del universo, los cuatro elementos, y por qué la Tierra debía estar en el centro, porque todo se conduce hacia ella, etcétera, etcétera. En consecuencia, tanto más descansará la Tierra en el centro si ella recibe todo lo que cae y permanecerá inmóvil debido a su peso. La Tierra es esférica. Esto es un principio de la teoría tolemaica, puesto que por cualquier parte se apoya en su centro. Distintas alturas del polo celeste, desde diferentes lugares de observación, las estrellas visibles en unos lugares no lo son en otros. Este es otro argumento que tenían los griegos para saber que la Tierra era esférica, y es que las estrellas que se ven en cierto lugar no son visibles en otro lugar. Cuando tú te desplazas muchísimo en latitud, ojo, no en longitud, si tú te desplazas en latitud, no ves estrellas de otras latitudes. Los chilenos jamás han visto la osa mayor. Nunca, o sea, bueno, a no ser que se vayan a Nueva York, pero me refiero a que un chileno viviendo en Santiago de Chile no ha visto jamás en su vida la osa mayor en el cielo. Y un neoyorquino jamás, un europeo jamás, que nunca haya salido de su lugar, jamás ha visto en el cielo la Cruz del Sur o las nubes de Magallanes. Entonces, ¿ni siquiera en el cambio de estaciones? Ni siquiera, no, porque ponme atención, el problema es que la Tierra, o sea, la Tierra gira prácticamente vertical, eso significa que tú tienes un cielo para el hemisferio norte y un cielo para el hemisferio sur. Otra cosa es que la Tierra diera tómbolas y diera vueltas, entonces, claro, de vez en cuando yo estaría mandando hacia el cielo del sur y otras veces hacia el cielo del norte, pero sería muy caótico, no tendríamos estaciones y andaríamos mareados todo el tiempo. La rotación del planeta. Ellos todavía habían hablado ya de rotación, acuérdense que Parménides había hablado de la rotación de la Tierra, pero aquí está inmóvil, la Tierra está en el centro y es el universo el que se mueve alrededor de la Tierra y se mueve sobre un eje. ¿Por qué? Y entonces, la Tierra es esférica, ¿por qué? Porque si yo estoy en el norte veo unas estrellas y si estoy en el sur veo otras estrellas. Ese es el planteamiento de Ptolomeo. La Tierra está en el centro del cielo, como un punto geométrico, y el horizonte se biseca en el ecuador y la eclíptica en dos partes iguales. Ptolomeo, digamos, considero el movimiento de la Tierra, por lo menos el de rotación, pero desde la física de Aristóteles lo rechazó. O sea, en principio él dijo, ah, bueno, resulta que la Tierra sí rota, pero después, porque la Tierra es pesada, es grave, de ahí viene lo de gravedad, los objetos graves son los objetos que están hechos principalmente de Tierra y caen desde la física aristotélica, entonces la Tierra tiene que estar inmóvil. ¿Quién diablos va a mover esta mole? Esa era la idea. Entonces dice esto, miren, si la Tierra diera vueltas en su revolución diaria, su movimiento tendría que ser muy violento y su rapidez insuperable. La es. Pero pues él no tenía idea de que el movimiento, digamos, es relativo, entonces nosotros nos movemos con la Tierra. ¿Cuál es la velocidad de rotación de la Tierra? ¿Quién sabe? Por eso, o sea, da una vuelta cada 24 horas. ¿A qué velocidad se mueve? No. Es del orden, no, 30 kilómetros por segundo alrededor del Sol, pero alrededor de su propio eje es fácil calcular, uno calcula la circunferencia de la Tierra y lo vive por 24 horas y eso le da el orden de 400 metros por segundo. O sea, alguien que esté parado en Quito, en el Ecuador, alguien que esté parado en Quito se está moviendo a 400 metros por segundo. Si la Tierra frenara, saldría todo el mundo disparado inmediatamente. Claro, porque nos movemos a 400 metros y eso es lo que pensaba Ptolomeo y esto era lo que alegaban también los, digamos, los inquisidores con Galileo que tenían todas las razones. Que miren que esto está, esto no es que fueran ignorantes o que esto te les era un bruto. No, es percepción, es lo que nos muestra la naturaleza directamente. Entonces, mientras que uno no pueda argumentar algo diferente, esto es un racionamiento lógico. Si eso es que se fue antes de que lo que era, entonces, en aquella época la gente tenía que tener un conocimiento demasiado sobre la autonomía. Claro. Le cuento que en este momento, de esa parte, pero también en este momento, el que ha entregado la sociedad. Claro, y es que además, como les digo, es absolutamente lógico, miren esto. Dice, estamos hablando de 150 años. 180 después de Cristo. Y ahí estamos hablando de 400 antes de Cristo. O sea, que aquí hay mil años de... Aquí hay mil años de astronomía. Antes de que... No, más, aquí hay 5 mil años de astronomía, pues. Pero, Ptolomeo recogió todo lo que habían hecho los griegos desde Tales. Desde Tales. Entonces, estos son 600, 800 años de astronomía y de geometría. Y miren, es que es lo que yo les estoy diciendo. El movimiento vertiginoso lanzaría todas las cosas y parecerían incapaces de unirse y se dispersaría todo lo unido. Es una cosa bellísima, además. Pues, porque es que es Ptolomeo analizando qué pasa si la tierra es rota y se frena de pronto. Esta vaina era un despelote. Se lo cabellís. Claro. Miren esto. Hace tiempo la tierra dispersada se habría elevado al cielo, lo que es totalmente ridículo. Y los seres animados y demás cosas sueltas en manera alguna no permanecerían estables. Las cosas que caen se dirigirían en línea recta al lugar destinado para ellas ni en la perpendicular al desplazarse. Bueno, hasta aquí ya empieza a enredarse con la geometría, pero veríamos que las nubes y cualquier otra cosa pendiente en el aire siempre serían arrastradas hacia el ocaso. Es una cosa genial y es pura observación y es, bueno, ok, convénzame que esta vaina es rota. Y eso es lo que le decían los inquisidores a Galileo. ¿Qué puede? A ver, muéstrame pues que esta vaina se mueve. No, esto no se mueve. Ah, pero es que es muy difícil. Eso no es tan sencillo. ¿Por qué? ¿Ese tiempo de la cunidad científica los presumir? Eh, sí. Sí, Ptolomeo trabajaba en Alejandría, en la biblioteca y la biblioteca era un centro de conocimiento universal. Pues ahí, por la biblioteca de Alejandría pasaban todos los grandes pensadores y científicos de la época y me imagino que no había muchos, todos se conocían los unos a otros. Bueno, es que esto funcionó y fue verdad porque había una espada que el que no dijera la cosa le cortaban la cabeza. Pero, en algunas culturas era peor. Si un astrónomo chino no pronosticaba un cometa, le cortaban la cabeza. Si un astrónomo chino no era capaz de pronosticar un fenómeno natural, le cortaban la cabeza. Era peligroso ser astrónomo. No, porque apareció ahí chino. Exacto. Y usted, una supernova, ¿y usted por qué no la vio? ¿Y por qué no me dijo? Y como los, digamos que los reyes y los emperadores son paranoicos y entonces, y todo esto significaba malos augurios y entonces, antes de que me maten a mí, lo mato a usted porque no me avisó que iba a venir la supernova. Y, eso pasa. Todos los fenómenos del firmanemento se producen por movimientos circulares y esto es la cosa más maravillosa de Ptolomeo porque es perfecta. Ya se los voy a mostrar. Y uniformes. La irregularidad de los cinco planetas, el Sol y la Luna, ahí están las siete, puede representarse por medio de movimientos circulares uniformes porque solo tales movimientos son apropiados para su divina naturaleza. Les voy a mostrar que un movimiento circular puede representar absolutamente cualquier cosa. Y Ptolomeo en eso tenía absolutamente toda la razón. Miren lo que uno puede hacer con un movimiento circular. Con un movimiento circular uno puede hacer cosas como esta. según Hanson es posible reconstruir con el sistema de epiciclos y diferentes de Ptolomeo la órbita de cualquier planeta con tal de que siga una trayectoria continua acotada y periódica. ¿Eso es cierto? Entonces, miren cómo es de preciso este asunto de los epiciclos y de los diferentes que, poniéndole círculos, eso es un círculo alrededor de otro círculo que gira alrededor de otro círculo con otro círculo más otro círculo más otro círculo más otro círculo hasta que tengo el final. Entonces, digamos que esta sería la órbita principal lo que se llama el diferente perdón, el epiciclo y estos son las órbitas secundarias o los movimientos secundarios que se representaban con diferentes. Ya les voy a mostrar, dejen lo que corra, dejen lo que corra, eso no se demora mucho, un par de minuticos, porque, como les digo, hay que tener muy buen conocimiento de la geometría para reproducir el movimiento de un planeta a punta de ciclos y diferentes. Ese es, miren el planeta que representa, eso es real, o sea, eso es un movimiento real. Es un movimiento reproducido a partir de de una diferente y de un montón de epiciclos. Perdón, de un epiciclo y de un montón de diferentes. Entonces, con este modelo geométrico, se puede explicar cualquier movimiento en el cielo. Si podemos dibujar un mero, podemos explicar cualquier movimiento en el cielo. Ahora les voy a mostrar en realidad cómo funciona. Cómo funciona para los planetas. ¿Dónde está? ¿Dónde están? ¿Qué se me hizo? Ayer los grabé. Unos más abajo. Más abajo. ¿Tenía otros? Carajo, ¿dónde están? No puede ser que no hayan sido grabados. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Pero si ayer los tenía. Vamos a ver si este es. No, este no es. Sorry. Bueno, seguía los busco porque yo los tenía organizados para mostrárselos en el Chrome. Pero no me aparecieron. Entonces, a partir de movimientos circulares con el deferente y el epiciclo yo puedo reproducir absolutamente todos los movimientos de los planetas. Eso es lo que hacía la geometría de Ptolomeo. Para Ptolomeo el objetivo de la ciencia matemática era resolver las técnicas geométricas del problema planetario. Pero otro problema era ese. Me perdono. Era explicarle que el círculo era divino y que si estaba en el cielo se tenía que mover en forma circular. Ah, bueno. Entonces, era un problema religioso que la ciencia lo quería resolver porque si el hombre hubiera tenido otra idea que fueran triángulos que fueran cualquier otra cosa ¿no habría servido? No, hubiera hecho un monstruo. Claro. Ok. Entonces, miren cuál es la idea. Los planetas se encuentran sobre un círculo que es el deferente. Ah, no. El planeta se encuentra sobre el epiciclo. Pero el centro del epiciclo se mueve sobre el deferente y el centro del deferente coincide con la tierra que es el centro del universo y ambos círculos están sobre el plano de la eclíptica. Vamos a ver si encuentro como no voy a encontrar la bendita página si la tenía lista hombre. Espérenme un segundito. Vamos a ver el historial que esto fue de anoche. ¿Es este? No, este no es, carajo. Ah, es este. Este sí es. Entonces, miren esto. Ah, casi no se ven las líneas. Apaguemos la luz un segundito para que le demos más. Antes prendo. Este es el modelo Ptolomeo. Miren, está la tierra en el centro y los planetas perfectamente con un deferente y con sus epiciclos se mueven alrededor de la tierra. El sol solo tiene un deferente. ¿Si ven? El sol no necesita epiciclos. Pero los planetas, la luna, la luna tampoco tiene diferentes. La luna está de primera. ¿Si la ven? Aquí chiquitica. Pero Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno necesitan epiciclos. Es maravilloso. O sea, es una idea brillante. ¿A quién se le habría ocurrido representar el movimiento de los planetas a partir de ponerlos a moverse en círculos perfectos? Era un místico religioso. Bueno, está bien, Ptolomeo era un místico religioso. Está bien, te lo acepto. Realmente, realmente, Ptolomeo era aristotélico. Sí. Y para Aristóteles lo que está más allá de la luna es etéreo y lo etéreo es perfecto, inmutable, etcétera, etcétera. Entonces, esa era, digamos, la fundamentación de Ptolomeo. Sí, de nuevo, es que los científicos también tienen sus ideologías. Aquí está exactamente lo mismo. Ptolomeo, para describir los bucles, inclinó el deferente de los planetas con respecto a la eclíptica. Entonces, claro, ¿cómo se describen los bucles que los planetas hacen en el cielo? Resulta que el deferente no es coplanar sino que está inclinado y descubrió que las órbitas planetarias tienen inclinación. Pero, ¿estar deferente es un círculo obviamente en la tierra? Exacto. ¿Cambia de posición con respecto a la tierra? No, ese deferente es el círculo perfecto concéntrico con la tierra. ¿Pero es fija en la tierra? Es fijo, claro. No cambia... Ah, no, lo que hizo, ponme atención, es fijo, pero lo que hizo Tolomeo fue inclinarlo. O sea, ¿para qué? Para reproducir otro movimiento que se veía en el cielo. Entonces, miren lo que hizo y es que es un berraco. El nodo ascendente de las órbitas es el punto en que el planeta pasa al norte de la eclíptica y el nodo descendente es en el que pasa al sur de la eclíptica. Según Tolomeo, la inclinación de Marte era de un grado. La real es de 1.51. Es de un grado y 51 minutos. El de Júpiter es de 1.30 para Tolomeo. El real es de 1.18. Y la de Saturno, espérense que aquí se me montó esta imagen, la de Saturno. La de Saturno, de acuerdo con Tolomeo, era de 2.30 y la real es de 2.28. Miren la precisión en la de Saturno. Pero es porque Saturno está más lejos y digamos geométricamente era más simple. Pero es un berraco. De nuevo, piensen que ese es un tipo del siglo II. Es un tipo del siglo II que no tenía sino ojos y geometría. No tenía nada más. Nada de telescopios espaciales o astrómetros o fotómetros. Ojos y geometría. Y tiempo por montones. Por eso, cuando hablo de geometría pues estoy hablando de todas las matemáticas y él era matemático, etcétera, etcétera. Entonces esto es realmente brillante para su época. Entonces miren esto. Los planetas inferiores nunca se alejan demasiado del Sol y cuando están situados al este del Sol aparecen como estrellas vespertinas y cuando están al oeste del Sol aparecen como estrellas matutinas. Esto es fundamental porque obviamente determina lo que Ptolomeo llamaba las máximas elongaciones. que tanto se aleja un planeta del Sol o se acerca y todavía esto se usa actualmente en astronomía. Mientras que los planetas superiores que son Marte, Júpiter y Saturno solo retrogradan justo cerca de la oposición. ¿De qué se trata esa retrogradación? ¿Qué es esa retrogradación? Ese es un movimiento aparente es un movimiento aparente de los planetas justamente que se debe espérense aquí que se debe ¿Dónde está? No, esta no es. Es que ayer grabé las páginas y no me aparecen hoy. No, ya no entiendo por qué no me aparecen más páginas, hombre. A ver aquí en el historial. Hijo de pucha. Si muestro el completo que es que yo quiero ver. Por aquí. Ayer, 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 eso es. Ayer, 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 ayer. Ay, no apareció, se me desapareció el historial, jue de pucha. No importa, vamos a buscarlo aquí de nuevo. Retrogradación Ok. ¿A qué se debe la retrogradación de Marte? Está muy vieja. Está muy vieja. Está muy vieja. Yo lo busco, que lo tenía aquí más bien hecho que un hecho. aunque este no es yo tenía uno mejor que este. Avancemos un poquito esta vaina que está muy lenta. Lo que a mí me interesa es ver cómo se mueve desde la tierra aquí. No, pero está con imágenes. Yo quiero ver, para eso está esta vaina. Por eso me conecté. Este no me gusta. Esperen si vean. Este. Este era. Lo encontré. Miren. Entre el 15, ¿vieron ahí? Entre el 15 de noviembre de 2007 y el 30 de enero de 2008, Marte retrogradó visto desde la Tierra. Aquí está Mercurio, Venus, la Tierra y Marte. Claro, lo que sucede es que a medida que la Tierra se mueve en su órbita va alcanzando a Marte. Y entonces, visto desde la Tierra, Marte está por aquí, pero después se devuelve y después vuelve otra vez a arrancar. Entonces, cuando eso se reproduce sobre el cielo, este es el movimiento visto desde, digamos, desde afuera al sistema solar. Pero cuando yo veo eso desde la Tierra y ese era el que tenía yo aquí, cuando yo veo eso desde la Tierra se ve de la siguiente manera. Marte va en su movimiento normal y se devuelve. Ustedes no se imaginan lo que duele esta vaina. Y vuelve y sigue. Eso es movimiento retrógrado y era algo que los astrónomos querían explicar. ¿Por qué diablos Marte va moviéndose tranquilo en el cielo? Ojo, eso no se ve en una noche. Eso se ve a través de muchas noches durante dos o tres meses que uno está siguiendo la posición de Marte en el cielo. Entonces, Marte se está moviendo sobre las estrellas fijas y de pronto llega un momento en que se devuelve hacia un loop y luego sigue. Eso es sencillamente un problema punto de vista. Claro, yo veo Marte moverse frente a las estrellas fijas porque voy detrás de él, pero la Tierra lo alcanza y se le pasa y entonces yo veo como si Marta se devolviera y después viene Marte detrás de la Tierra y sigue moviéndose en la misma posición. ¿Cuánto tiene el impacto más o menos en el regreso de la Tierra? La retrogradación es del orden de tres meses. Tú no viste que el que vimos ahorita era desde noviembre hasta enero. Sí. Entonces, eso depende. Hay otras... Creo que este año también hay degradación. Marte tiene degradación. ¡Claro! ¿Pero qué? Cada año hay degradación, regración, perdón, retrogradación porque la Tierra cada año se le adelanta a Marte. Entonces, eso sucede cada vez que la Tierra se adelanta a Marte en su órbita y sucede también con los demás planetas, con Júpiter y con Saturno. ¿Ok? Esto es una cosa que era necesaria explicar para la época. Para Ptolomeo se necesitaron muchas más esferas. ¡Ojo! Cada que yo pongo un epiciclo le sumo una esfera al modelo. ¿Vieron todas las que se necesitaban para construir a Homero Simpson? O sea, el modelo de Homero Simpson es perfectamente viable si yo pongo ahí, no sé, 50 esferas. Teníamos un deferente y un montón de circulitos pequeños que eran epiciclos. Ptolomeo usó al menos 257 esferas. Este interrogatorio es porque yo he leído en alguna parte que podían ser hasta 270 para poder reproducir todos estos movimientos planetarios. Cada vez que se descubría una diferencia entre el movimiento y la teoría, había que agregar un círculo. Entonces, ese era el problema. El problema es que, wow, es que es un modelo geométricamente fantástico. Pero, si la observación no era precisa con respecto al modelo, entonces había que mejorarlo. ¿Y cómo se mejora? Póngale otro circulito. Es que ese se mueve un poquito para acá. Lo que fuera. O sea, es una cosa complicada. Empezaron a ver críticas al modelo de Ptolomeo desde el siglo XI. El señor Javier de Sevilla, era un astrónomo árabe, criticó el modelo de Ptolomeo sobre todo por los datos que describían el sistema. Empezó a ver de nuevo que las observaciones no eran coherentes con el modelo. Otro astrónomo árabe, Averroes de Córdoba, analizó los sistemas geocéntricos, tanto el de Ptolomeo como el de Aristóteles. Y, en el siglo XIII, ya, Alfonso X el Sabio, que, digamos, patrocinó la creación de las tablas Alfonsinas. Las tablas Alfonsinas son uno de los proyectos astronómicos más famosos en la historia, digamos, de Europa. Fue el primer proyecto real de hacer observación y tomar datos metódicos que se hizo en Europa. Reunió a 60 de los mejores astrónomos árabes y judíos para elaborar todos los datos astronómicos que se conocían hasta entonces. Y eso se conoce como las tablas Alfonsinas. Nicolás de Oresme, filósofo del siglo XIV, francés, planteó la hipótesis de que la Tierra se movía a diario. Decía, si un hombre estuviera situado en los cielos y fuese llevado por su movimiento diario y fuese ver la Tierra claramente, le parecería que la Tierra se mueve con un movimiento diario, o sea, volvió a la idea de la rotación, así como nosotros vemos que los cielos se mueven. Entonces, lo que él les decía es, espérese, nosotros vemos que los cielos se mueven, pero si nos saliéramos de la Tierra, veríamos que es la Tierra la que rota. se prohibía creer entonces que la Tierra se mueve y no los cielos. Es una idea muy loca para 1377. En esa época ya empezaron a quemar a la gente por hablar así, porque pues ya no era tan sencillo. El señor Oresme, pues no sé cómo se murió, pero seguramente tuvo muchas discusiones por sus ideas. Pregunta, para que sigamos con esto. No, porque acuérdate de Homero. Por eso se los puse. Homero, Homero, ¿cuál es el diferente y cuáles son los epiciclos? Ya les di la clave. ¿Cuál es el diferente y cuáles son los epiciclos? Gracias. El diferente es el principal. Los epiciclos son los chiles. Ok. Y entonces aquí vamos a avanzar un poco en la historia justamente y nos vamos a ir hasta digamos que avanzamos en el tiempo y nos vamos hasta el siglo XVI. Ya vimos que la teoría de Ptolomeo había empezado a ser criticada, pero criticada fundamentalmente por la precisión. No era ni siquiera una crítica de principio, sino una crítica de funcionamiento mecánico. ¿Qué cosa? Eso es. Yo veo esto y el modelo me dice esta cosa. No, ahí hay alguna cosa rara. Entonces, para la época todavía teníamos como fundamento de la ciencia el pensamiento aristotélico. El señor Aristóteles en su tratado sobre los cielos decía hasta donde llegan nuestros registros heredados no parece haberse producido ningún cambio en el sistema del cielo más lejano ni en ninguna de sus partes propias. O sea, Aristóteles jamás observó una supernova. Observaba cometas, pero los cometas para los griegos eran fenómenos atmosféricos. por eso los estudiaba la meteorología. Más allá de la órbita de la luna, más allá de la esfera lunar, todo era etéreo, perfecto, inmutable. Entonces, ahí le metemos, digamos, la filosofía platónica. El señor Nicolás Copérnico escribió y publicó casi que obligado en 1543 su famosísimo libro sobre las revoluciones de las órbitas celestes, de Revolutionibus Orbium Coelestium. Yo lo compré en una feria el libro en Bogotá, porque yo decía, joder, pucha, un astrónomo se tiene que leer a Copérnico. Yo decía, uff, voy a leerme esta obra que cambió para siempre el pensamiento de la humanidad y les juro que la empecé a leer, eso sí se los tengo que confesar, pero no pasé de la página 20. Es una jartera, qué libro más aburrido, además está repleto de tablas hasta el cogote. Se los va a poner a leer a mis estudiantes. Es una mamera, sobre las revoluciones de las órbitas celestes de Nicolás Copérnico, posiblemente sea el libro de astronomía más harto que han escrito en la historia, pero cambió por siempre el concepto de universo que teníamos. Miren esto, Copérnico desde el principio rechaza el dogma aristotélico de que la Tierra está inmóvil en el centro del universo y la desplaza del centro para colocar allí el Sol. Este es el estudio de Copérnico, es una imagen pintada de 1543, Copérnico decía, un sistema de este género, o sea, un sistema geocéntrico, no parece suficientemente absoluto ni suficientemente placentero al espíritu. Todos tenían ahí su espiritualidad metida también en el asunto. ¿De dónde surge el heliocentrismo? Dime. Eso debería decir, creo que el heliocentrismo no nace con Jordano o no? No, Jordano es posterior a Copérnico, nace con Aristarco, perdón. Pensadores de la antigüedad clásica escribieron sobre el heliocentrismo Nicetas, Filolao, Heráclides, Ecfanto y especialmente Aristarco de Samos. Entonces, ya había quienes habían dicho, no, espérense, la Tierra no es el centro, es el Sol. El Sol es el centro del movimiento en el universo. Pero, pues, no les paramos muchas bolas, de nuevo, porque Aristóteles era Aristóteles también, es que, y de nuevo el modelo aristotélico funcionaba. Es que cuando el modelo funciona, hasta que no se demuestre lo contrario, ese es el que vale. Entonces, ellos estaban especulando, especulando, digamos, basados en su intuición, pero no tenían las herramientas para demostrar que sus ideas eran las correctas. Arquímedes dice, porque volvemos a la historia de que Aristarco se conoce por Arquímedes, Arquímedes dice que Aristarco suponía que las estrellas fijas y el Sol eran inamovibles y que la Tierra en cambio giraba en un círculo alrededor del Sol. Entonces, el Sol en el centro y las estrellas fijas y los que se mueven son los planetas. Es el primer modelo heliocéntrico en realidad. Nicolás Copérnico nació en una ciudad de Polonia que se llama Thorum en 19 de febrero de 1473 y murió y murió en Fronborg en Polonia el 24 de mayo de 1543. Fue matemático, astrónomo, jurista, porque de hecho se desempeñaba como clérigo, estudió derecho canónico, en esa época uno estudiaba para trabajar con la iglesia. De hecho, su tío era clérigo, gobernador, administrador, líder militar, diplomático, economista, viajó por Italia, etcétera, etcétera, estudió en la Universidad de Cracovia en Polonia bajo la tutela de un excelente matemático del siglo XV que se llamaba Wachsiebrzewski. También estudió en la Universidad de Bolonia en Italia donde estudió derecho canónico medicina, griego, filosofía, trabajó como asistente de Domenico Novara y en París también tomó un curso de ciencias y astronomía. Genial, se matriculó en el diploma de astronomía en París, iba a los sábados a estudiar por la mañana y en 1501 regresó a Polonia donde fue nombrado canónico de la catedral de Fremburg. ¿Qué era el canónico? Era como el abogado administrador de una catedral. Básicamente eso era lo que hacía. ¿Ese era lo que le daba por ese país? Seguro, culebrero. Y esto lo obtuvo justamente con ayuda de su tío que era obispo. Después regresó a Italia para estudiar derecho y estuvo en Ferrara donde se doctoró. Hizo su doctorado en Italia. desde 1523 administró la diócesis de guardia también era médico cargos administrativos y allá fue donde trabajó en astronomía. Esto es una reconstrucción del verdadero rostro de Copérnico. ¿Ustedes habían visto a Copérnico? Lo habíamos visto aquí en foticos. Miren esto. Esta es la idea que teníamos de Nicolás cuando estaba jovencito. O hemos visto siempre esta. ¿Cierto? Esta es de un ilustrador holandés muy famoso que ha hecho ilustraciones de todos los grandes científicos pero en el museo en un museo en creo que está en Cracovia basados en el cráneo esto lo hizo un forense como los de CSI o como la de Bones ¿Se acuerdan del programa? Reconstruyó el rostro verdadero de Copérnico pues ya estaba muy viejito. En 2005 los arqueólogos polacos hallaron sus restos en una iglesia en Polonia. Pregunta esto aquí es maratónico Pregunta 1 sí porque es que esta es la segunda presentación Pregunta 1 de la segunda sesión los modelos geocéntricos se evaluaban desde el punto de vista de su matemática de su precisión matemática de nuevo recordemos que estos eran modelos geométricos ahora las damos sí enseguida las vemos los matemáticos decía Copérnico dice los matemáticos se sienten tan poco seguros de los movimientos del sol y de la luna que no pueden explicar o observar la longitud constante del año estacional o sea él ya estaba metiendo el dedo en la llaga diciendo ese modelo no me permite calcular exactamente el año trópico por ejemplo y esto lo escribió sobre las revoluciones no rechazaba el principio fundamental de la astronomía escolar que se llamaba axioma de Platón en donde la cinemática se trataba de la cinemática del universo del cosmos eran movimientos uniformes circulares digamos que en eso no avanzó mucho Copérnico quien avanzó en esto Kepler Copérnico seguía diciendo no los movimientos deben ser circulares porque es el movimiento perfecto etcétera etcétera pero la tierra no debe estar en el centro habían otros que tenían ideas heliocéntricas también por la época y uno muy famoso es el señor Leonardo acuérdense que Leonardo posiblemente fue uno de los últimos grandes multifuncionales pensadores de la historia porque Leonardo hacía de todo este man si era una cosa absurda el señor Leonardo decía el sol debe estar inmóvil en el centro del universo y su luz ilumina todos los cuerpos celestes este concepto que es un concepto del renacimiento digámoslo así obviamente se refleja en el modelo copernicano decía copérnico en este bellísimo templo se refiere al mundo pues al universo quien pondría esta lámpara en una posición diferente o mejor que aquella desde la cual puede iluminar todas las cosas al mismo tiempo o sea ahí le estamos metiendo mística al asunto y estamos diciendo no es que el sol debe estar en el centro para que ilumine el universo es el centro de luz del universo y entonces nos volvemos adoradores del sol nos volvemos solares el camino de Ra exacto en su obra marcada si esta es la portada de la obra original de copérnico donde dice Nicolás de Copernici Torencini Nicolás Copérnico de Torum sobre las revoluciones de las órbitas celestes libro número 6 o más bien 16 libros de Nicolás Copérnico sobre etc el prefacio el prólogo del libro y la carta al cardenal Nicolás Stromberg a Copérnico aparecen también en la primera página del libro porque esto es fundamental resulta que él dedicó el libro al Papa Pablo III y expuso su titubeo para la publicación y que sus amigos lo obligaron les tenía miedo claro él dijo vea su santidad yo publico esto para usted pero yo no quería yo no quería pero estos desgraciados me convencieron tomando cerveza que publicara que publicara esa vaina entonces claro estaba echándole el agua sucia a los otros que derraco pero bueno en los últimos párrafos de la pistola y esto es una cosa muy muy digamos tenaz de la historia de la ciencia expone los motivos por los cuales miren contra la opinión aceptada por los matemáticos y contra la convicción casi general imagino algún movimiento de la tierra o sea le está diciendo yo creo que se mueve por ahí me han dicho eso es como un chisme por ahí me llegó el cuento de que la tierra se mueve entonces yo aquí iba a contar el cuento pero pues es que tenían mucho pues yo también estaría muerto el susto pues de sabiendo que estaba arriesgando el pellejo por estar diciendo pendejadas ahí está ¿qué dice la teoría de Copérnico? calcular la duración del año trópico es una tarea que exige una teoría de la precesión la precesión del eje de rotación de la tierra que fue calculada por primera vez por Hiparco de Nicea en el siglo II antes de Cristo claro la precesión hace que el equinoxio de primavera que es el punto vernal precese se mueva y entonces ¿cómo se calcula el año trópico? justamente se calcula con dos pasos consecutivos del sol por el equinoxio de primavera si el equinoxio precesa obviamente conocer muy exactamente esa precesión significa poder calcular la duración del año se contradice la contradicción de los principios fundamentales del movimiento uniforme y decir el sistema del universo y el orden establecido de sus partes y la armonía de los movimientos de la tierra obviamente para describir el universo ¿cuáles son las hipótesis? primero el universo es esférico el mundo para los antiguos el mundo equivale al universo el universo es esférico la tierra también es esférica y aquí vuelve a aparecer el argumento de que si yo me voy para el norte la estrella polar empieza a subir sobre el horizonte muchas estrellas alrededor del septentrion ¿saben qué es el septentrion? la osa mayor la osa mayor tiene siete estrellas principales entonces siempre se conoció como el septentrion parecen no ponerse y alguna de ellas hacia el punto austral parece no salir más está hablando mientras que en Italia no se puede ver Canopus Canopus es una estrella del hemisferio sur que si es visible en Egipto por el contrario los que vayan hacia el sur para los que marchan hacia el sur se elevan aquellas o sea las de Canopus mientras descienden las que nosotros para las que para nosotros están elevadas entonces claro él se está refiriendo a que si yo voy hacia el norte las estrellas se mueven en un sentido y si yo voy hacia el sur las mismas estrellas son vistas digamos a una altura diferente sobre el cielo es el mismo argumento de Ptolomeo además porque miren esto Copérnico era un ferviente admirador de Ptolomeo es que Ptolomeo era un teso si uno puede dibujar homerosinzo con epiciclos es un berraco me parece que es genial es absolutamente genial y más que una crítica al almagesto yo creo que lo que lo que Copérnico hizo fue mejorar el almagesto o sea él era un amante del almagesto yo me imagino que lo leyó montones de veces y a partir de ahí dijo no esto tiene que ser perfecto esto hay que mejorarlo tiene que permitirme hacer cosas en el cielo que yo pueda calcular bien también también está el argumento de los barcos que se pierden bajo el horizonte y entonces empiezan las hipótesis de la teoría el movimiento es regular circular y perpetuo compuesto por movimientos circulares y entonces está el movimiento diurno que es la revolución diaria que los griegos llaman Nukkemerion que es el espacio de un día y una noche y por eso se piensa que todo el mundo se desliza desde el otro desde el orto hacia el ocaso excepto la tierra más bien es la medida común de los movimientos a partir de la cual se vive el tiempo eso es una cuestión importante de la teoría de Copérnico luego está el movimiento del sol anual y el movimiento mensual de la luna aquí está escrito obviamente el sol nos proporciona el año la luna los meses los periodos de tiempo más divulgados y los otros cinco planetas realizan cada uno su propio ciclo avanzando por la oblicuidad de la eclíptica y finalmente entonces explica el movimiento planetario aquellos que andan errantes de diversos modos vagando unas veces hacia el norte y otras hacia el sur se refiere a la retrogradación los planetas retroceden a veces y después se detienen por eso son llamados planetas añádase también el que unas veces se presentan más cerca a la tierra y se llaman perigeos y en otras más alejados y se les llama apogeos es poético también o sea uno lee estas cosas wow y es genial pensar de nuevo que alguien en el siglo XVI pensando en que me van a quemar vivo si esta vaina la lee el papa está refiriéndose de esta manera a los movimientos planetarios perdón si en latín las obras de revolución y bus está escrito en latín el original uy ahí si que hubiera sido aburrísimo leerlo en latín si no fui capaz de leerlo en español como será que me hubiera tocado en latín fue pucha Galileo y Kepler eran unos patriotas para leer esa vaina el movimiento es circular y la posición de la tierra ya se demostró que la tierra tiene forma de globo pienso que se debe ver si el movimiento es consecuencia de su forma y de la posición que ocupa en el universo sin estos datos no es posible hallar una razón fija para los movimientos aparentes del cielo entonces el movimiento de rotación de la tierra lo explicó como que siendo el cielo el que contiene y abarca todo el lugar común de todas las cosas no aparece claro inmediatamente porque no se atribuye el movimiento más al contenido que al continente o sea porque más bien siendo el cielo el que contiene todo el universo lo que le está preguntando que me parece muy lógico es no más bien ponga la tierra a moverse y deje el cielo quieto porque tendría el cielo que moverse si eres el que contiene todo más bien es la cosa que está dentro del universo dentro del cielo lo que se mueve hablo también obviamente la traslación de los planetas alrededor del sol este es un y de ahí parten el diseño de los primeros planetarios que es un planetario un planetario es un sistema mecánico que reproduce el movimiento de los planetas y el movimiento del cielo visto desde la tierra este es un planetario de 1830 bellísimo construido por la compañía william harris en londres decía miren sigue también otra duda no menor sobre la posición de la tierra aunque ahora se acepta y se cree por casi todos que la tierra está en el centro del mundo y por ello se estima que el movimiento de los planetas aparece diversificado como si fueran regulados por otro centro distinto al de la tierra quizás pudiera yo muy humildemente aportar una razón no inadecuada sobre el movimiento de apariencia irregular dice el que los astros errantes o sea los planetas se perciban más cercanos a la tierra y o más alejados necesariamente prueba que el centro de la tierra no es el centro de aquellos círculos o sea lo que está diciendo es la tierra no puede ser el centro del movimiento de los planetas porque a veces están más cerca y a veces están más lejos y no sería asombroso si alguien opina no pues sería maravilloso si alguien cree que además de aquella revolución diaria existe algún otro movimiento de la tierra él lo lanza así como ya no sería muy bueno que esto fuera de esa manera no si pues yo no lo sé pero pues a mí a mí no me consta a mí me contaron y a mí me parece que es bonito a mí me parece que eso funciona el cielo y esto es fundamental en la teoría copernicana el tamaño del universo aumentó exponencialmente a partir de la teoría de copérnico ¿por qué? porque la teoría aristotélica podía acomodar digamos las esferas celestes a cierta distancia de la tierra pero cuando copérnico saca la tierra del centro para poder acomodar el resto tiene que aumentar el tamaño del universo por este argumento aparece suficientemente claro que el cielo es inmenso en comparación o sea en magnitud en magnitud la tierra es con respecto al cielo como un punto con respecto al cuerpo o como lo finito con respecto a lo infinito claro para que la mecánica heliocéntrica funcione de alguna manera las estrellas tienen que estar muy lejos es una idea fundamental de la teoría de copérnico las estrellas están muy lejos copérnico amplió el tamaño del universo que teníamos no parece haberse demostrado otra cosa pues de ahí no se sigue que la tierra debe estar quieta en medio del mundo o sea si la tierra apenas es un puntico esta es la foto real del voyager se acuerdan esta es la tierra tomada por el apolo 17 esta es la tierra fotografiada por pero no el círculo azul la tierra es ese puntico que se ve ahí fotografiada por el voyager 2 a 6 mil millones de kilómetros la tierra es un punto azul pálido la tierra es un lugar muy pequeñito y copérnico por primera vez nos dio esa idea por primera vez copérnico dijo la tierra tiene que ser una cosa muy chiquita en comparación al universo en esa foto del apolo dice 17 achatadita es achatadita pero el achatamiento no lo ves desde el apolo el achatamiento lo tienes que medir a punta de de física y de geodesia la diferencia es mínima es muy pequeñita pero pero en realidad el ecuador el radio ecuatorial es más grande que el radio polar eso vamos a verlo luego estaba saliendo esto fue después de que abandonó Neptuno después de que pasó Neptuno no esto es un rayo de luz que aparece en la cámara o sea es un efecto sencillamente óptico pero esta foto claro lo que pasa es que el Voyager ya salió de Neptuno pues salió de la pasó hizo el sobrevuelo por Neptuno y ya iba alejándose del sistema solar interior y a Sagan y a los de la NASA y JPL se les ocurrió voltear la cámara y tomar una foto de los planetas desde allá y esta es la Tierra fotografiada desde allá es una de las cosas más fantásticas del mundo ¿qué fue lo que hizo que Plutón fuera considerado un planetoide y no como un planeta enano? te lo voy a contar es que acordate que estamos en un curso de ciencias planetarias eso va a suceder durante todo el semestre lo bueno es que hoy no es una conferencia y se acaba ahorita y no volvemos a vernos el sábado lo vamos a ver aquí pero eso es importante las retrogradaciones de los planetas son aparentes y no movimientos verdaderos y se deben a la traslación de la Tierra tan ahí le dio en el papayo Nicolás Copérnico al asunto por eso retrogradan por lo que vimos ahorita en el video ¿se acuerdan? la Tierra se le adelanta a Marte y se le adelanta a Júpiter y a Saturno entonces desde la Tierra pareciera que se devuelven pero lo que sucede es que la Tierra se le está adelantando en la órbita y eso ya está y ¿cuál es la única forma de explicarlo? si la Tierra se mueve alrededor del Sol junto con los planetas en una órbita interior a los planetas que retrogradan ¿por qué no vemos retrogradar a Venus? pero si nos paráramos en Venus veríamos que la Tierra retrograda exactamente ¿es que la retrograda es perrita? ¿no es así? claro depende de nuestro punto de vista es sencillamente un efecto un efecto de que vemos a Marte aquí con respecto a las estrellas a medida que nos le acercamos lo vemos por aquí luego estamos más cerquita lo vemos por acá y justo cuando no le pasamos Marte parece quedarse quieto y cuando pasamos Marte se devolvió miren que él estaba aquí fue hasta acá se devolvió y luego empieza otra vez a moverse pero desde nuestro punto de vista de nuevo es un movimiento aparente y se debe a este movimiento heliocéntrico de acuerdo a Copérnico el orden de las órbitas debía ser el siguiente este es un modelo falso del sistema solar que es el que le enseñamos a nuestros niños y que no deberíamos lo único que hay ahí creo ni siquiera está a escala de tamaños pero pues ni tamaños ni instancias pero pero es el digamos que es la referencia que todos conocemos no debe despreciarse en absoluto lo que opinó Martianus Capella ve le está diciendo que fue otro que berraco y algunos otros latinos dice pensaban que Venus y Mercurio giran alrededor del sol ya había quien había dicho eso se acuerdan se acuerdan del cual era el griego que pensaba que Mercurio y Venus orbitaban alrededor del sol uno de los de la escuela de Atenas no Parménides no Parménides habló de la rotación de la tierra Heráclides exacto Heráclides ya había dicho que Venus y Mercurio orbitaban el sol entonces así la órbita de Mercurio conviene que esté encerrada dentro de la órbita de Venus que es mayor si alguien aprovechando esto como ocasión relacionara también a Saturno Júpiter y Marte con el mismo centro entendiendo su magnitud tan grande que puede contener lo que en ellos hay y rodear a la tierra entonces aquí en este séptimo punto sobre el orden de las órbitas celestes es que Copérnico pone a la tierra en donde estaba el sol ahí estaba el sol en el modelo geocéntrico entonces lo que él dice es mire la órbita de Venus encierra la órbita de Mercurio pero las órbitas de Marte Júpiter y Saturno encierran a la órbita de la tierra y puso a la tierra en la posición del sol la tierra es un planeta que gira alrededor del sol acompañada por la luna que es la única que gira alrededor de la tierra esto está bien genial porque ya estableció que la tierra tiene un único satélite la luna y acompañada de la luna orbita alrededor del sol al sustentarse todos en un centro pero es necesario que el espacio que quede entre la orbe entre el orbe convexo de Venus y el cóncavo de Marte claro visto desde la tierra la órbita de Venus es convexa y la órbita de Marte es cóncava sea considerado también como un orbe o una esfera homocéntrica con aquellos con respecto a las dos superficies que contenga la tierra a su acompañante la luna y todo lo que está y todo lo que está lo que está contenido bajo el globo lunar no nos avergüenza confesar que este todo que abarca la luna incluido el centro de la tierra se traslada a través de aquella gran órbita entre las otras órbitas entre las otras estrellas errantes en una revolución anual alrededor del sol y alrededor del mismo está el centro del mundo wow genial este hombre nos organizó la cosa ahora miren se adelanta la objeción al movimiento de la tierra para los geocentristas o sea claro esto me lo van a negar todos van a decir que eso es pura si eso es demoniado como así que es la tierra la que se mueve y no el sol si la tierra es el centro del universo se conoce que en algún momento le digo copérnico para dejar la luna alrededor de la tierra y no alrededor de la tierra aquí no pues este argumento geométrico que expresa aquí sencillamente dice que visto desde la órbita de la tierra la luna estaría alrededor de la tierra metida entre las órbitas de Venus y de Marte más allá de este yo no 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 conozco además porque yo lo que hice fue extraer pedacitos de nuevo de nuevo les confieso no me he leído el libro pero voy a buscar posiblemente haya más argumentos ahora me están dando ganas de leer el libro de pronto lo entiendo y tendría un movimiento diferente de nuevo es respecto al movimiento aparente que tiene la luna además mira que la luna es la que más se mueve o sea de los objetos celestes la que más se mueve con respecto a las estrellas fijas es la luna la luna se mueve todos los días 13 minutos 13 grados 13 grados que equivale como a 45 minutos por eso la luna sale 45 minutos más tarde todos los días entonces ese movimiento significa que está muy cerquita de nosotros con respecto a las otras a los otros cuerpos celestes dice la magnitud del mundo es tan grande que aunque la distancia de la tierra al sol tenga una dimensión evidente con respecto a cualquier órbita de las estrellas errantes en razón a sus magnitudes no aparece como perceptible con respecto a la esfera de las estrellas fijas o sea para que no digan que es que no las estrellas somos el sol es el centro y la tierra está ahí pero es que las estrellas fijas están en la porra están demasiado entonces ahí todavía dicen no es que seguimos siendo el centro pues no el centro exacto pero si estamos en el centro pues o sea el hombre es culebrero este si queda culebrero ahora ¿cómo se describía el movimiento aparente del sol? pues obviamente y aquí esto es otra cosa fantástica se puede describir a partir del movimiento de traslación de la tierra o sea no es que el sol se mueva en el cielo es que en realidad la tierra se está moviendo alrededor del sol y entonces visto desde la tierra visto desde la tierra el sol se ve en diferentes lugares con respecto a las estrellas fijas miren lo que decía el movimiento anual del centro o sea del sol el cual describe el círculo de los signos alrededor del sol los signos son los signos del zodíaco de modo semejante del ocaso al orto esto es el oeste avanzando entre Venus y Marte esto hace que el mismo sol con un movimiento similar parezca atravesar el zodíaco entonces claro cuando estamos en septiembre y estamos aquí en la órbita de la tierra mirando hacia el sol en septiembre al sol lo vemos en donde en Virgo por eso los que nacen en septiembre son Virgo ¿quiénes son Virgo? tú muy bien cuando estamos en diciembre vemos al sol con respecto a las estrellas de fondo acabando de pasar Sagitario en realidad pero esto depende del diciembre a principios de diciembre o el 30 de noviembre por ejemplo el sol está en una constelación por aquí que se llama Ofiuco el sol está en Ofiuco entre el 30 de noviembre y el 14 de diciembre yo soy Ofiuco ¿quién más nació entre el 30 de noviembre y el 14 de diciembre? tú te dejaste de ser Sagitario eres Ofiuco pues obviamente lo del somos de tal cosa para mí sigue siendo simplemente una referencia o algo para conquistar muchachas no ¿cierto? contigo han usado ese truco de ¿tú qué eres? ¿acuario? sí pero es viejísimo no si ya no funciona la próxima vez que te lo digan está paila ser man yo le voy a explicar algo no son 13 no son 12 son 13 el sol pasa a través de 13 constelaciones en el cielo y de hecho apuesto que usted no sabe cuál es la 13 y ese mamá sale y dispara desde los griegos acuérdate los griegos ya aceptaban que la tierra era esférica y que vivíamos sobre una esfera o sea Aristóteles Ptolomeo todos esos modelos consideran a la tierra como una esfera en el centro del universo entonces para la época de Copérnico que es 1600 años después estaba aceptado ¿entre quiénes? entre los que conocían la obra de Aristóteles de Ptolomeo y que habían leído de nuevo los que no aceptaban eso eran los el rey de Portugal o los reyes católicos que no tenían ni idea de esa vaina pero digamos que entre las personas cultas que asistían a los diplomas de los sábados se sabía que la tierra era una esfera pregunta pónganle tres yo les puse cuatro pónganle tres es que ahí les di siete ocho les di ocho principios de la teoría heliocéntrica pero además es solo enumerar no tienen que explicarlos a ver de cuáles se acuerdan no tienen que explicarlos yo para mí ¿Qué me dice? ¿No, tú? El orden de las órbitas, sí O sea, ¿van en qué orden? Exacto, ese es un principio de la teoría copernicana La Tierra está entre las órbitas de Venus y Marte Otro El tamaño del universo Las estrellas fijas están en la porra Ese es otro ¿Otro? ¿Tú? ¿De cuál te acuerdas tú? El dios del cielo O sea, ¿cuál es el centro de movimiento? El... ¿El Sol? Ah, eso, ¿qué pusiste? ¿Qué pusiste? Lo siento, lo siento Termina pues Ay, no Pero ¿por qué están tan llenos de sentimientos? Hágale pues Yo creo que sí, estamos en... Sábado sensible Ese es otro principio Que el movimiento aparente del Sol en el cielo se debe a la traslación de la Tierra alrededor del Sol La retrogradación es aparente ¿Cuál otro? El cálculo de la duración del año del trópico Que exige una correcta y detallada ¿Qué? Medida de la precesión Muy bien Uy, este fue más... Dime Una pregunta En el video cuando nos hablamos de Pisciclos Sí Parecía que Venus Era la posición del Sol Pero, o sea, ya vemos que No puede dar más de Pisciclos que nada del Sol Pero... ¿El Mosó Copérnico? No, porque para Copérnico las órbitas todavía eran circulares No pasa, pero en el Pisciclo... Ah, pero te refieres a las elongaciones Sí, ella, el... O sea, Copérnico ya medía las elongaciones Desde Ptolomeo se medían las elongaciones Y se sabía cuál era la distancia máxima de los planetas al Sol durante... ¿Pero el espíritu de Ptolomeo Venus no parecía opuesto al Sol? ¿Puedamos ver a Venus y el Sol en...? No, pero había oposición también Claro, cuando está por detrás No, pues, bueno, podemos ver a Venus saliendo Y a Venus saliendo Ah, o sea, no tenemos... Exacto, no tenemos un orto heliaco de Venus Eso es correcto, tienes toda la razón Pero... Pero no, ya aparecía bien Los que tienen oposición son los planetas exteriores Conjunción En Venus podemos ver conjunción Pero no, tienes toda la razón Los planetas interiores no tienen oposición Ok Después de 1800 años De creerle a Aristóteles Eso no acabó sencillamente Porque Copérnico dijo El Sol es el centro Eso era una cosa más profunda De nuevo, es que Es una cuestión cultural La cultura metro Eso no aparece sencillamente Porque tenemos metro Sino que hay que enseñarle a la gente Que diablos es eso Además, hay muchos Digamos, hay muchos otros aspectos culturales Y contextuales Que terminan convirtiendo Una teoría científica En un boom Intelectual de la época Digámoslo así De hecho Había toda una necesidad Social de renacimiento Primero El renacimiento Digamos Impulsó la revolución copernicana Porque El renacimiento Era una idea intelectual De retornar A la explicación Del universo Desde el aspecto racional Y dejar de lado Un poco La mitología Y De La fantasía La necesidad De reformar el calendario Eso también Fue fundamental Teníamos que Refundar el calendario Ni siquiera nosotros Esa es una necesidad De la iglesia Los que tenían Que reformar el calendario Juliano Que fue establecido Por Julio César En el 41 a.C. Era La iglesia católica Porque tenía problemas Con el cálculo De la celebración De la Pascua Claro Ahorita les voy a contar Por qué Y el neoplatonismo Que empezó a aparecer En Europa Básicamente era Buscar la sencillez Y el criterio estético Del universo Y Digamos Dejar de pensar En otras cosas Que Que podrían ser Más trascendentes Y obviamente El culto al sol Los neoplatónicos Tenían Cierto culto Por el sol ¿Por qué Estaba preocupada Europa Por la astronomía? A pesar de que Empezó tarde El Tratado de astronomía Aristóteles Y el de Aetolomeo Habían sido conocidos En Europa Desde el siglo XII ¿Por qué? ¿O por quién? Por los árabes Ustedes recuerdan Los musulmanes Entraron a España En el siglo VIII Y se quedaron ahí Hasta el siglo XV Y ellos Llevaron la astronomía A Europa La astronomía Entró a Europa Por España A través de Los musulmanes Hasta el siglo XV Los europeos No hacían ¿Cómo? ¿Qué le pasó a los griegos En ese entonces? No, los griegos Habían desaparecido Digamos como Civilización Hace mucho tiempo A los griegos Les siguieron los romanos Y a los romanos Les siguieron Todo un montón De tribus Hermanas Nórdicas Vándalos Godos Visigodos Liberales Conservadores Todos estos señores Que se metieron Al imperio romano En el siglo V Y acabaron con él El único imperio Que sobrevivió Fue el imperio bizantino Que era el imperio romano De oriente Y después Los musulmanes Tenga Justamente En el siglo XV Pero entonces Hasta el siglo XV Los europeos No habían hecho nada En astronomía Pues nada Por lo menos Que se comparara A los trabajos Clásicos De Ptolomeo Durante el renacimiento Y la reforma Entonces Se dieron Una cantidad De cambios Políticos Sociales Lo que facilitó También Ideas Novedosas En el aspecto Científico Incluyendo La astronomía Por ejemplo Ahí sí Como necesitábamos Viajar Y los portugueses Se agarraron A viajar Hacia los mares Del sur Entonces Necesitamos Mediciones Y una astronomía Más precisa Los portugueses Se fueron Para África Primero a comerciar Con los africanos Y después Comerciaron A los africanos Es una cosa Interesante Primero te vendo Fruticas Y cambiamos Y después Yo te vendo A vos Que fue lo que hicieron Estos desgraciados Y obviamente El descubrimiento De América Y cuadrineros Los españoles Pero ¿Cómo hacía Colón Para mantenerse En línea recta? Porque él iba Para la China Colón No venía Para América Colón iba Para Catay Que era la China O la India La idea era ir De nuevo A comerciar especias Por el otro lado Para ganarle El mercado A los portugueses Y a los holandeses Que se iban A dar toda la vuelta Y entonces Él siempre tenía Que mantener La misma latitud Para no perderse Entre comillas ¿Cómo se mide La latitud? Imagínense esto Usted es un Marino de Colón No sé Juan de la Cosa O alguno De los hermanos Pinzón Y Colón Le dice Oiga Juan de la Cosa Vaya mía La latitud Pero yo traigo El GPS No la brújula Además en esa época No había brújulas Habían brujas Pero brújulas Pero cómo A ver ¿Para qué sirve Un sextante En un barco Que va para Para mirar La altura De la estrella Y cuál es La altura ¿Qué estrella Determina mi latitud? La estrella polar Exactamente Entonces Yo le digo Pero ese Colón Yo traigo el sextante Un sextante Es una sexta parte De un astrolabio Tiene 60 grados Si tú necesitas Medir una altura mayor Entonces Utilizas un cuadrante Un cuadrante Es una cuarta parte De un astrolabio O sea 90 grados Tú sacas el sextante O el cuadrante Te paras en el mar Esperas a que se calme Un poquito Pues porque esa vaina Exacto Y entonces Empiezas a buscar La estrella polar Ahí está Y entonces Vas y le das La latitud a Colón A punta de estrellas Se tenían que venir Hasta América Entonces era una cosa Que necesitaba Buena astronomía Entonces la navegación Y los mapas Estaban ligados Al conocimiento De los cielos Y finalmente La iglesia Y su necesidad De reformar El calendario Resulta que El año El año trópico Romano O sea El año juliano Dura exactamente 365.25 días Por eso Se inventaron El año bisiesto Cada cuatro años Se suma Un cuarto de día Y entonces Yo tengo un día extra Y eso es una idea Genial de los romanos Y era preciso Y entonces Digamos que ese se utilizó Durante mucho tiempo Además porque Europa Fue romanizada Y después fue Catolizada Porque Roma Se hizo católica Y etcétera Etcétera Entonces Pero había un problema Y es que 1500 años después De establecer El año juliano El equinoccio Se había adelantado 12 días ¿Cómo sucedía eso? El equinoccio El equinoccio normalmente Es entre el 20 Y el 21 De marzo Pero el problema Es que La órbita De la tierra Alrededor del sol No es exactamente 365.24 días Es en realidad De .25 Sino De 365.2422 Es una diferencia De .078 días Eso no es nada ¿Cuánto tiempo Es .078 Medido en días? Un par de segundos Pues yo no sé No No lo puede dividir No Es un poquito más Hagamos el cálculo Rápido Calcula simplemente .078 ¿Es .078? .0078 Entonces pongamos este aquí Y eso multiplícalo por 86.600 segundos Que son un día 86.000 No ¿Cuánto es un día? 84.600 84.600 segundos Que son un día ¿Y eso cuánto nos da? 659 puntos 88 segundos Esto lo dimos por 60 Y eso me da 6 minutos y medio A 10 minutos y medio Exacto Más o menos Casi 11 minutos Exacto 11 minutos Miren esto Esto es aproximadamente 11 minutos Eso significa que En comparación Claro En comparación con el año juliano Cada año Nos adelantábamos Más bien 11 minutos Y entonces Claro A medida que pasó el tiempo El equinoccio Que debía suceder El 21 de marzo A pesar de que el día Seguía siendo 21 de marzo Empezó a adelantarse Entonces Claro Digamos que En el año No sé En el año 40 a.C. El equinoccio Efectivamente sucedió El 21 de marzo Pero cuando nos vamos Adelantando El equinoccio Después se subió El 20 El 19 El 18 El 17 El 16 Pues pucha Para el año 1581 El equinoccio sucedió El 10 de marzo ¿Cuál era el problema Para la iglesia católica? La pascua El domingo de pascua Se calcula Astronómicamente Eso es genial Muchas religiones Utilizan Por ejemplo Los El embajador de Irán Me llamaba a mí Al planetario En Bogotá A decirme Cuando era exactamente La luna llena No recuerdo De cuál de los meses Pero me llamaba Y me decía Oh por favor Que necesito Saber la luna llena Este mes ¿Cuándo empieza? Para empezar el ramadán Genial Además los musulmanes Tienen calendario lunar La idea es cuál Para poder calcular El domingo de pascua El domingo de pascua Se calcula de esta manera Es el primer domingo Después de la primera luna llena Que suceda Después del equinoccio Entonces Hoy fue equinoccio Listo Ah En dos días Ahí luna llena Listo El próximo domingo Es domingo de pascua Ese día resucita Listo Entonces claro ¿Cuál era el problema? Si se empieza a trazar El equinoccio Adelantar más bien El equinoccio Pues se adelanta La semana santa Y entonces En un futuro No muy lejano Íbamos a celebrar La navidad El 25 de diciembre Y lo íbamos a crucificar El 26 Ese era un problema Esta vaina Si suena duro Si Si Ni idea Es una excelente pregunta ¿Por qué el día extra Se lo ponen a febrero Y no a abril O a mayo O a noviembre Que tiene nombre Eso yo creo que debe ser Por la mnemotecnia esta 30 días tiene septiembre No 30 días tiene noviembre Con abril Julio y septiembre De 28 solo hay uno Y los demás de 31 Si le ponen el 28 a otro Entonces se tiran el Realmente no tengo ni idea Pero la idea es cuál entonces El papa le dijo a los astrónomos Bueno ustedes me arreglan esta vaina Porque ¿Cómo así que van a celebrar La semana santa Justo después de la navidad? No Esto no puede suceder Entonces Los astrónomos Empezaron a calcular Entonces dijeron Claro Señor papa Es que hay un error En el cálculo del año trópico Y se inventaron No se inventaron Digamos Corrigieron el error Sencillamente Quitando algunos Bisiestos Que son los siglos Múltiplos de cuatro Pero además Corrigieron la La duración Hay una Hay una sala En el Vaticano Que se llama El salón solar Los astrónomos Verracos Hicieron un huequito En el techo Por el que entra el sol En el equinoccio Y miren O sea es astronomía En el Vaticano Genial Yo quiero ir a conocer Esa sala Debe ser Impresionante Y entonces Obviamente El papa Reformó el año Y entonces Cuando le preguntaron Oiga Papa Y entonces Que hacemos Con esos doce días Que estamos adelantados Ah no tranquilo Borre esa vaina Borre esa vaina Hoy es cuatro de octubre Mañana es quince de octubre Y ya Y por Bula papal Mil quinientos Ochenta y dos Fue un año De trescientos Cincuenta y cinco días No No Este es El El Gregorio Este era Gregorio Claro Sí Por eso se llama El año Gregoriano El calendario Gregoriano Sí Una pregunta ¿Eso es Por la precesión De la tierra? De la Por la precesión De la generación No Esto es por La duración De la órbita De la tierra Lo que es que a mí No me acuerdo Porque yo tengo Entendido que La precesión Digamos La generación Se va moviendo También El 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 Se comienzan a mover Todos los Los cines Oíacales Sí claro Ese si es por la precesión Pero es que El ciclo de precesión Es de veintiséis mil años Es mucho más largo Esto es simplemente Porque la duración En realidad Del año trópico Ah bueno no Pero tú tienes razón Es que el año trópico Tiene que ver con la precesión Exacto No me cuadra Porque es 35 mil años Sí En veinticinco En veintiséis mil años Daría toda la vuelta El sol Ok Si yo en mil quinientos Me estoy poniendo Once días Va a llegar a treinta días Que lunes O sea que se cobran Los cines Ahí hay una combinación Pero en este momento No te sabría decir Exactamente Cuál es el problema Yo tengo este cálculo Mejor hecho en algún lado Juan Órbita varía También está involucrado Yo hice este cálculo En algún lado Lo tengo Por ahí En papelado Y porque lo hicimos En el curso De astronomía De posición Yo tarea más ¿Cuáles dos tareas Tengo yo? El orto delíaco De sirio Y ahora ¿Por qué es que esto Avanza a esa velocidad? Muy bien Ya tengo dos tareas Juan acuérdeme Si no hago la tarea Es culpa suya Dos tareas Yo Rápido Porque ya se nos Si nos fue la clase ¿Qué horas son? Ocurre en verano Pero pues Verano va desde el 21 de junio Hasta el 20 de septiembre El verano norte Va desde el 21 de junio Hasta el 20 de septiembre O sea que Puede ser en cualquier momento Entre el 21 de junio Y el 20 de septiembre Sí Entonces El papado Llevaba a cabo Una reforma Del calendario Y además Establecía un pulso Con los reformistas Los reformistas Eran Martín Lutero Y Italo Calvino Que fueron quienes Se separaron En Alemania De El Papado Pues De Roma Y Fundaron Lo que conocemos Como la iglesia protestante Pablo O sea que Los calendarios Que tenemos en la actualidad Tampoco son Precisos No Pero van a funcionar Para calcular la semana santa Como hasta el año 13 mil Pero lo justificamos Diciendo que Cada año Hay un cuarto de 10 Y lo sumamos en la iglesia Pero eso es acomodación Está acomodado O sea que no existe un movimiento Para explicar un calendario real Que se acomode a los estados Sí No existe O sea De nuevo Una cosa es el calendario Civil Que es el gregoriano Y otra cosa Y otra cosa son los periodos reales Se corrigen Se corrigen Se corrigen todas esas cosas Pues para uno Levantarse todos los días Y ir a trabajar Eso no es necesario O para uno Celebrar la semana santa O celebrar el cumpleaños Eso no es O la navidad Pues en ese No hay mucho De qué preocuparse Pero en realidad La cosa va a volver a descuadrarse Como en 13.000 años Eso es cierto ¿Ok? Los humanistas Que eran Digamos Anti-aristotélicos Y anti-escolásticos Redescubrieron El platonicismo Y el neoplatonismo Puso a las matemáticas Como Digamos El cúlmine Del mundo cotidiano Imperfecto Y Obviamente Se dedicó A La perfección Del mundo A partir de las matemáticas Francesco Petrarca Es uno de los primeros humanistas Y obviamente Leonardo da Vinci Pues Fue De los que llevó Digamos A su Máxima expresión Esta filosofía Ahora A la iglesia católica Le importaba Que el sol estuviera En el centro O no En principio Ese no era el problema Pues de hecho El centro del universo Para los católicos Esta es una Cosmogonía católica Era el infierno El inframundo Pero Pues lo que importaba Era que cambiaba Una serie de concepciones Y que eso favorecía Estos nuevos Digamos Eh Eh Estas nuevas tendencias De pensamiento En donde la gente Si se estaba separando De la iglesia católica Oficial El señor Lutero Incluso Algunos dirían No Pero pues es que Los protestantes Entonces si eran copernicanos Los protestantes Eran más ortodoxos Que los católicos Y lo siguen siendo Por eso es que los protestantes No creen en la evolución Y todavía El libro de ciencias Es la biblia Y entonces Los protestantes Como Martín Lutero decía Ese loco Quiere alterar Toda la ciencia De la astronomía Pero la sagrada escritura Nos dice que Josué Ordenó detenerse al sol Y no a la tierra ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? ¿Qué es la escrita y todo? De nuevo Exacto Entonces ¿Cómo así que la tierra La que se mueve? Ya este loco Si es que Josué detuvo Fue al sol Y no a la tierra Entonces Muchos pensaríamos Que sí Es que Lutero Por ser protestante Pero si hay una cosa diferente Y es que los protestantes No quemaban gente Quemaban brujas Por montones Pero no te quemaban Por decir que la tierra Se movía O por hacer ciencia Kepler Pudo trabajar Sin problema Y en Holanda Los holandeses También trabajaban Y producían ciencia Digamos que no había Una inquisición Protestante Pero era Si era una cosa Un poco distinta De hecho a los protestantes Era los que quemaba La inquisición Por herejes El cambio De sistema de referencia Obviamente no resolvió El problema de los planetas ¿Por qué? Porque Copérnico Seguía pensando Que las órbitas Eran circulares Para resolver El problema De los planetas Había que esperar A que el señor Kepler y Newton Acabaran con el proceso Ahora Si ustedes creen Que esto ya se acabó Si ustedes creen Que ya tenemos claro Cómo es el asunto Olvídense eso Ahí están Los protestantes Peleando todavía Galileo está equivocado Y la iglesia Tenía la razón Y esto es una Conferencia De geocentrismo Que se realiza Cada año En los Estados Unidos Cada año En los Estados Unidos Todavía hay personas Que van A discutir Sobre si la tierra Es o no El centro del universo Ahí está Confidencia Pero además Esta es católica Para acabar De ajustar Aquí está la cruz Con los planetas Es interesante Pero miren Una cosa triste Aquí pusieron A Juan Pablo Segundo Como símbolo Obviamente Del catolicismo Pero Juan Pablo Era un hombre De una mente Muy abierta Y Juan Pablo Fue el primero De los papas Que disculpó Se disculpó Por la condena De Galileo En 1992 Se tardaron un poquito Pero va La justicia Cogea Pero llega En 1992 Juan Pablo Finalmente dijo Que pena No equivocamos Señor Galileo Que pena Con usted Y su familia Usted tenía la razón Pero aún así Todavía hay personas Que son Profundamente radicales En la concepción Del universo Que sencillamente Siguen considerando Que la verdad Absoluta Del universo Está en un libro Sagrado Como la Biblia No sólo aquí O sea De nuevo Hay mucho Radicalismo En muchos aspectos De la humanidad Por eso es que En la franja de Gaza Se están matando Los unos a los otros Pero La idea de nuevo Es que podamos Nosotros entender El universo Desde otro punto de vista ¿Qué factores Influyeron Además De la ciencia En lo que llamamos La revolución copernicana Y con esta pregunta Nos despedimos Hasta el próximo sábado Los espero aquí El sábado A las 9 de la mañana Muchas gracias Por venir hoy Hombre ¡Gracias! 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 ¡Gracias!